Empiezo contándoles que esta tarde terminó el interrogatorio como testigo al excongresista Bernardo Eñoño Elías en el juicio que se adelanta en su contra del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, por el escándalo de Odebrecht. El exsenador, que fue presentado por la Fiscalía, pidió protección porque teme por su seguridad después de las declaraciones entregadas durante la audiencia. El juez le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría adoptar las medidas que le garanticen protección. El Ñoño Elías está preso en la cárcel Picota de Bogotá, donde paga una pena de seis años por su participación en el caso de Odebrecht. Yo quiero decirle a usted y hacer una palabra, una frase, y es decirle que yo no me quiero suicidar, que debo votar en cierta isla, ni quiero morirme, yo quiero vivir. Y quiero dejar la constancia de que ahora no pase nada por las declaraciones o hechos que yo he narrado aquí.